¡Muy buenas mis youtube! Bienvenidos a un nuevo video de Infinite Wild, continuando la historia de Kasuba Ichiban Y bueno, ya tenemos un nivel 34, yo creo que ya podíamos darle el avance a la historia Así que vamos a ver qué tal Alekane va otra vez por Akane, esta vez sí que nos damos bien de hostias A partir de este punto tendré un lugar en una batalla extensa, no podrás volver a la ciudad ni guardar el partido durante un rato Otro nivel recomendado es 35, tenemos 34 Así que Chito ese pues tiene 35 y equipo recomendado un 5, hay cosillas, ¿vale? Vamos a arriesgarnos Vamos Vamos a jugar un poquito también, porque tampoco quiero estar esperando tanto a nivel Pero es que Yamai ha dicho que hay hombres suyos que están uniéndose a Palekana, ¿eh? Ni siquiera Gracias por ver el video. ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo decirlo? 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 por mí el 35 si ella es 35 la quita tía tía y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, estos dos, los barriles ¿Qué tal, Shaiyok? ¿Qué tal, Shaiyok? ¿Qué tal, Shaiyok? ¿Qué tal, Shaiyok? Karese situada 26. ¿Qué? ¡Ah, vale! Tengo 35 agachis Así Pásable que elegiremos el paso o vendrán más ¿A dónde vamos? Es demasiado tarde para volver a la entrada Arriba No podemos quedarnos aquí plantados Tenemos que movernos a que sea lo que estemos poniendo en bandeja Parecen obras No estaría mal echar el vistazo Pues la jugamos, pero me apunto Yo también, vamos Ah, bueno, porque la Dachi ha recuperado vida Te quiero, boy ship ¿Qué? Por que? No. No Listar Qué bien ¿Por qué? Listar Es tanto Listar Alistar Pele Es más Te lo haga No Tener 000 ¡No De lo E ¿Por? ¿Por? Más ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya, ya, ya. Oh, ya, ya. Get up? ¿Qué es eso? Así no se usan la... Me hacen la heredita. Vengo de aquí. No se hace algo más. No. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos en la calle! ¡Estamos en la calle de Kasegas! ¡Vamos a un gran placer de este día! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a la otra vez? ¡Vamos! ¿Vamos a la otra vez? ¿Cómo te traes la vida? ¡Vamos! 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 Un brincha pan Era una, ¿no? Voy a atreverse a este evento Vamos a atacar una primer ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Vale, ya está en el modo bestia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el siguiente serie. Gracias. 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 ¿Dónde vas? Imposible, tío. No quedan botiquinas. Gracias. ¡Nos vemos! No. 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 Nadie. No. 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 ¡Qué ataque especial ella! Voy a sentar a aguantar un movimiento más. Suelto. Seguimos que se acabe. Descubre. Ahora estoy en el siglo III. Ahora estoy en el siglo III. Yo lo he hecho. Digo. Un saludo. Está aquí al lado, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 Se llamas energía, ¿no? Hostia ¿Qué no me ha quedado? Quizás te interesa recuperar a Phaulina y Agavien ¿Qué? ¿Un reposo? ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Su guardia perfecta! ¿Y este si le mete un... ¡Oh, no, no, no! Oh, ¡Suscríbete al canal! El ¡Suscríbete al canal! 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 no puedo creer que haya funcionado aunque no vea donde podamos ir ahora a su lado me pongo a descansar ahora que podemos y vendrán más fijo uff, vendrán más pues uno ha gastado un montón de gozo ¿está prohibido bajar? ¿está prohibido bajar? ¿está bien? sí ya podemos pensar rápido en lo siguiente que vamos a hacer oye, ahí vamos a ir ¡Oh, no! ¡Es bastante! ¡H-Los tres! ¿Cuántas de dónde está así!? ¡El perocho! ¡El becho! ¡A esta él, por aquí! ¡Sí, Tomy! ¡Toma conmigo, ahora! ¡No, no! ¡Este es el mejor de los fondos que tengan un worst para ti! ¡No lo entiendo si esto bien! ¡Nos si me acuerdo! ¡No conmigo, el driver! ¿Qué quiere hacer? ¿Saltar? ¿Rajabadora? ¿Qué quiere decir? ¡Joder! ¿Cómo le echa esa salida de eso con mi vida? ¡Uy! ¡Está superado! ¡Dachi y Tommy! ¡Estamos bien! ¡No te preocupes por nosotros! ¡Si de ese ruido le ha pasado a la oficina! ¡Qué incómodo! ¿Cómo? ¡Matadlos! ¡Hasta de mierda! ¡Estos aún se pueden recuperar en vida! Pero los otros no tienen el párreco de la vida ¡Hostia! ¿Qué salen los otros los dos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos vamos a ayudar? ¡Ah! ¡Hah! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver, voy a poner un momento! ¡Suscríbete! ¡S acht dort, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Nitrán! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! Hostia, me queda uno contra los tres, ¿no? Hostia. Ah, sí, tío, ¿te puedes venir? Ah, tío, ah, tío, hostia, me ha apoyado el pavo, me ha apoyado el pavo, me ha apoyado el pavo todos los ataques, estando en otro... Vale. ¡No muere, tío! ¡No muere, tío! Ah, no muere. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 3 para 3 pero este vago es... lo siguiente es este ¿ Estoy de acuerdo con los de nuevo? ¡Lizas, no! ¡Esc responsibility! ¡Y listo! ¡Lizas, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No se ha curado! ¡Muérdate! ¡Suscríbete! ¡No se ha llegado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro! ¡Suscríbete! No es débil a nada ¡Suscríbete! ¡Mira siempre! ¡Complejan! ¡Eso es increíble! ¡Mira siempre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a tener que estar haciendo curación heroica todo el rato ahora, mientras a Ishii va no tenemos una hemorragia Uchito, eso es lo que a lo mejor se está aportando antes, pero no se me criticaba ¿Cómo se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!